¡Soy Andalucía! Es para Chapuzas sin fronteras. Una historia de luz, yo creo que el hino de Andalucía lo dice cuando damos alma a los hombres. En la categoría de innovación, Sociac. Por convertir el graffiti en arte y el arte del graffiti en una innovadora y singular oferta turística, Miguel Ángel Belinchón, Belin. Un niño que crece en un barrio, conoce el color y en ese momento quiere colorear todo lo que se va a aportar delante. Mi historia de luz. En la categoría de educación es para el proyecto Sígueme. ¡Enhorabuena! Es una historia de luz. Un concepto de trabajo fantástico en el cual se divulga todas las ideas y los trabajos de la gente. ¡Anda, anda, 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 luz! El premio Historias de Luz 2014 en la categoría de solidaridad es para el primer autobús solar de España. Tuvimos esa idea y conseguimos desarrollarla. Esa es nuestra historia de luz. La categoría de emprendimiento cerería la madrugada. A través de Historias de Luz me he dado a conocer a toda Andalucía. En la categoría de salud, Santiago Velázquez, radiofísico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Estamos rodeados de gente que tiene luz y que, bueno, hay que darla a conocer y Historias de Luz pues lo permite. Vamos a ser una cadena llena de luz. Debe recibir el premio Ideas con Alma 2014 Andalucía Films Commission. El premio con luz propia 2014 es para... Vamos a ver el vídeo. Sorpresa. No lo sé yo. Ella es Yolanda de Diego. Está con nosotros y le vamos a dar un fortísimo aplauso a esta investigadora. Nos sentimos parte de una gran familia, de la gran familia que se está estableciendo en Historias de Luz de Andalucía. Una iniciativa que va a repercutir de forma muy positiva en la imagen que tenemos en el mundo. El premio a la mejor historia de luz 2014. El proyecto INCADY que junto al proyecto BRINE han hecho posible esta historia de luz. Estos premios están socializando la investigación. Estamos logrando construir el mayor portal audiovisual de noticias de Andalucía en positivo. Estamos construyendo uno de los mayores portales de logro que existen en la red. Pueden los que creen que pueden. Eso es lo que vemos nosotros. Eso es lo que hemos visto siempre nosotros en nuestros despliegues de infraestructura. Eso es lo que vimos nosotros en este proyecto. Este proyecto surge para intentar hacer visible una Andalucía que en muchas ocasiones es invisible en los medios de comunicación. Era importante que hubiese un grupo de andaluces que querían mostrar aquello en lo que Andalucía es más. Así que mi agradecimiento por lo que habéis hecho en estos tres años y por permitirme compartir un día de emociones, de piel, de sentimiento y sobre todo de orgullo y autoestima de sentirnos andaluces. Andalucía es mucho más. Yo me siento tan insignificante ahora. ¿Por qué? Después de los vídeos que he visto. Yo me siento tan insignificante ahora. 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 Gracias por ver el video.